Es un momento de festejo para la educación técnica, para la educación en general, de una línea de trabajo que el Consejo viene afirmando en este espacio y en otros más, que tiene que ver con la articulación en ámbitos del trabajo. Es un trabajo en conjunto que hacemos con Cooperación de Codicen, también con INEFOB, donde pudimos desarrollar un trabajo en pasantías de intercambios con estudiantes, que es un debe importante y que hoy el Consejo puede consolidar. Así que realmente estamos muy contentas con este recibimiento, tanto acá como los estudiantes en Francia. Hay otras experiencias en otros lugares. Ahora estamos incentivando el trabajo también en el área de lechería, que nos parece importante con intercambios. Este es el primer encuentro formal de estudiantes con otros estudiantes y una línea de trabajo que obviamente se va a acentuar en la medida que podamos ir trabajando. No solamente hubo la línea de intercambios, sino que hubo clases, y eso es importante decirlo, clases a través de plataforma virtual con estudiantes franceses y con estudiantes uruguayos. Hoy ustedes van a ver esa entrega de certificados. Por lo tanto, la pasantía es un espacio de trabajo también, el aula expandida, que tiene que ver con este trabajo. Y bueno, una línea de trabajo que vino para quedarse en educación técnica. Ahí va. En esta escuela tenemos, es una escuela que está desde el 2012, que vino asentando su propuesta. Hoy hablamos con los coordinadores que, independientemente de los números de la temporada, el parador trabajó y trabajó muy bien. Y eso gracias al esfuerzo de los docentes y los coordinadores, que desde otro lugar, no desde la educación clásica que conocemos, bueno, desarrollamos este trabajo en pasantías. Tenemos estudiantes con pasantías remuneradas, estudiantes que son de otras partes del país, tenemos estudiantes de Rivera, de cursos binacionales, que también es otra propuesta importante en el área de gastronomía, que vienen y hacen sus prácticas educativas en este lugar. Realmente es un éxito. Esperemos que esta experiencia se pueda expandir a otros espacios. Estamos sumamente contentos. Gracias.